El panificador y opositor Roberto Morales se suma a las muestras de solidaridad y condena embargo contra Canal 12 y afirma que las acciones que están tomando es callar de alguna manera a la oposición. Le mando un apoyo moral a Canal 12 en contra del embargo que están recibiendo. Y las acciones que toma es callar a como sea la oposición. Y los medios de comunicación son los primeros en ser atacados porque son los que transmiten al pueblo la verdad de lo que está pasando en el país. No le gusta que el pueblo esté informado, no le gusta que el pueblo se exprese, no le gusta que los medios investiguen, cuestionen. Por ende, su acción es reprimir, confiscar, embargar, enjuiciar de manera ilegal y arbitraria a cualquier persona que se le oponga. Mi solidaridad con Canal 12 por estar pasando uno de los momentos más duros a como todo el país. Estamos a unos tiempos que de por sí, embatido por todo esto que está pasando a nivel mundial de la pandemia, nuestra crisis sociopolítica nos tiene agobiado desde el 2018. Morales destacó el trabajo que ha venido realizando dicho medio. Y más sin embargo los medios se han mantenido, pocos, pero se han mantenido y han mantenido su postura en cara a informar la verdad y seguir haciéndolo. Porque el embargo o los juicios y todo lo que promuevan contra los medios independientes no han sido objeto para hacerlos callar, siempre siguen en la lucha. Y eso es valentía. Vuelvo y repito, me apoyo moral a Canal 12 y esperemos que pronto pase esto y ya saldrá la luz para todo, un nuevo día, un nuevo amanecer. Noticias 12, Darlen Tellez.